a finales de 2009 uno de los más arrogantes y engreídos luchadores jóvenes que vieron su carrera nacer y desarrollarse hasta ese momento al menos en su totalidad dentro de la WWE John Morrison daba un volantazo interesante en su historia haciendo el turn face a pesar de siempre dejarse ver como un gil nato su dinámica capacidad en ring así como una personalidad vistosa comenzaron a consolidarlo como un acto midcard con sentido entre la fanaticada para muchos era solamente cuestión de tiempo y construcción paulatina para que pudiéramos verlo en los planos estelares de la compañía y para finales de 2010 e inicios de 2011 su momento parecía haber llegado finalmente pero esto no fue nada más que una simple ilusión como tantas veces ha pasado con potencial desaprovechado en WWE diversos factores que detallaremos en este vídeo llevaron al descenso hacia la perdición de este excelente atleta en esta empresa y en esta ocasión tendremos también como enfoque del vídeo la que fue su última oportunidad de obtener el galardón máximo de este negocio Monday Night Raw del 11 de abril del año 2011 ya mencionado en el platillo principal del espectáculo premier de WWE se desarrolla una atractiva lucha tipo gauntlet de cinco luchadores para definir al siguiente retador número uno al campeonato máximo los dos hombres encargados de dar comienzo a la contienda fueron Randy Orton y Dolph Ziggler la víbora ya le había tomado la medida al presumido y cual máximo depredador ya se echaba preparado para la estocada final que bien podría dejar fuera Ziggler el letal RKO pero entonces en el último segundo se vio interrumpido por el nuevo Nexus David Otunga Michael y Mason Ryan se lanzaron en un injusto ataque sobre Orton y aunque por un momento la víbora dio señales de poder resistirlo la fuerza desmedida de Ryan lo detuvo en seco el nuevo Nexus había cumplido con su cometido siguiendo las órdenes de su malévolo líder CM Punk Dolph Ziggler capitalizó esta oportunidad y dejó fuera del combate a Randy Orton a continuación se unió a este quite R-Truth y luego de minutos reñidos despachó al presumido disparando de la nada con uno de sus movimientos de firma el rompecaras conocido como detector de mentiras aquí es cuando nuestro protagonista del día de hoy se une al encontronazo teniendo una competitiva competencia con su mejor amigo seguramente por esa alianza que compartían es que ambos se conocían a la perfección y respondieron correctamente al accionar de cada uno dentro de las cuerdas los dos estuvieron cerca de la victoria Joe Moe conectó una de sus clásicas patadas empleando las cuerdas como impulso midió a Trude para su remate la hermosa Star Ship Pain desde la tercera cuerda pero el contrincante lo evitó astutamente Morrison sufrió el mismo destino que Dolph Ziggler y con el Lie Detector R-Truth regresó al backstage a su buen amigo vía pinfall Trude recorrió la distancia y ahora tenía que enfrentarse al desafío más grande de todos en esta Gauntlet Match John Cena otro de sus buenos amigos que no se la puso para nada fácil Trude demostró el coraje y la determinación poniéndose al tú por tú con el rostro de la compañía cualquiera podía emerger vencedor de este duelo pero podríamos decir que al final ninguno de los dos lo hizo como tal el campeón de WWE The Miz que estaba observando todo en ringside en la mesa de comentaristas puso en marcha un plan que podía parecer infalible acompañado de su fiel escudero Alex Riley subió al cuadrilátero para atacar a ambos luchadores dejando el combate sin resultado alguno de esta manera el asombroso pensó que se había librado de tener a un nuevo contendiente número uno a su presea no había nada más alejado de la realidad que esto el gerente general anónimo de Raw decidió que ahora The Miz no solamente tendría un retador sino dos de estos ya que tanto R-Trude como John Cena combatirían ante él en una triple amenaza por el WWE Championship en el pay-per-view Extreme Rules a la semana siguiente el 18 de abril un entusiasta R-Trude dio inicio al programa para hablar de todos los obstáculos que había tenido que superar en su vida que lo trajeron hasta este punto a estar a tan solo un paso de conquistar el campeonato máximo de la organización y ahora iba a demostrarle al mundo entero la actitud de un verdadero campeón compitiendo ante quien sea quien se le pusiera enfrente sin importar de quién se tratase y parece ser que True ya tenía rival ya que aparece su buen amigo John Morrison que sí al principio lo felicita por haber logrado ascender como retador número uno al WWE Championship pero la verdad es que a Morrison le resultaba más sorprendente que True lo consiguiera tomando en cuenta su pésima condición física él y muchas otras personas dirían que tuvo más suerte que cualquier otra cosa Joe Moe tenía hasta pruebas del mal estado que muestra su compañero de equipo y en la pantalla titánica podemos ver a R-Trude completamente exhausto sentado en el esquinero aguardando el arribo de su último contrincante en la gauntlet match John Cena claro está desgastado sin aire y se ve necesitado de una botella de agua para recobrar energía y es que a John Morrison le hace todo esto mucho sentido porque R-Trude después de todo es un fumador R-Trude trata de demostrar su bien trabajada musculatura y aunque admite que si ha estado intentando dejar ese vicio no ha logrado conseguirlo pero no es algo que le esté afectando como Morrison lo piensa lo que R-Trude cree es que en realidad Joe Moe está tratando de jugar con su mente para que tengan un combate en el que él apueste su chance al título de WWE y John Morrison acepta True se pregunta qué es lo que está aceptando de qué habla Morrison dice que acepta esa propuesta de lucha que acaba de hacer R-Trude asegura que esa no fue ninguna propuesta nadie realmente quería verlos enfrentarse bueno de hecho la respuesta del respetable dice todo lo contrario R-Trude finalmente es convencido pero necesita dos cosas antes de pasar con la contienda primero una botella de agua y segundo un cigarrito por ahí no no Joe Moe dice que lo que en realidad le hace falta es un árbitro y aquí venía un oficial para encargarse de esta lucha suena la campana y no había vuelta atrás esto era oficial la oportunidad al oro máximo de R-Trude estaba en juego nuevamente nos mostraron una estupenda química estando juntos en el cuadrilátero y de igual manera lo familiarizados que estaban uno con el otro esto se convirtió en una constante batalla de ataques y contraataques de parte y parte sólo que a diferencia de siete días atrás ahora fue John Morrison quien dio el paso hacia adelante aventajando a R-Trude revirtió el detector de mentiras sujetándose con inteligencia de las cuerdas Trude quedó en la posición perfecta para la nave del dolor y ahora sí Morrison dio en el blanco 1 2 y 3 la felicidad de R-Trude quedaba arruinada con rapidez ya que acababa de apostar y dejar ir la oportunidad más grande que había tenido en toda su vida hasta el momento John Morrison intentó hacer sentir mejor a R-Trude demostrando que a pesar de chantajearlo juzgarlo y demeritarlo ustedes lo vieron aún seguían siendo buenos amigos según R-Trude aún en shock no supo cómo responder a esto y aunque originalmente parecía estarse yendo aceptando la derrota rápidamente regresó para hacer su turn heel derribando del esquinero a Joe Moe conflictuado Trude ya no se contuvo y dejó salir toda su frustración con un despiadado ataque sobre Morrison fuera del cuadrilátero pero eso no fue lo peor dándole vida a uno de los memes más populares y divertidos de la comunidad en la actualidad definitivamente hoy perdió el wrestling fumando un cigarrillo y lanzándole el humo directamente a un abatido John Morrison así concluía esto algo dentro de R-Trude se rompió ese día y esto quedó evidenciado a la semana siguiente el 25 de abril cuando comenzó la transmisión con una actitud completamente diferente en comparación con la semana anterior dando quizás su mejor promo en WWE un discurso espectacular en el que interactuó con la audiencia constantemente batallando ante los molestísimos cánticos de what 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 y no solamente eso R-Trude explicó con claridad y convicción la razón detrás de su quiebre se pasó los últimos años tratando de complacer a todos los aficionados y eso bueno eso no lo llevó a ningún lado solamente al fracaso y la decepción ahora que finalmente dejó de escucharlos y darles lo que ellos quieren se siente se siente increíble no más de hacer felices a todos esos pequeños jimmy a todos esos little jimmy en la audiencia al cantar y bailar como idiota what's up what's up what's up semana a semana eso se acabó todos podían irse bien directo al diablo por primera vez en su vida la verdad la verdad lo ha liberado y quien también estaba liberado era John Morrison gente que atacó fúrico a R-Trude dejándolo sin posibilidades de siquiera responder a la agresión Morrison no tuvo compasión alguna con R-Trude y ni siquiera le permitió levantarse Joe Moe tuvo que ser separado por un conjunto de oficiales y aquí tengo que recomendarles gente la promo de R-Trude porque no podría hacerle justicia es una maravilla es un excelente manejo del público y bueno así es como pasamos directito a la tercera iteración del evento extreme rules no bastó con que Demis tuviera que poner en juego su campeonato contra dos complicados oponentes sino que también esta triple threat se convirtió en una dentro de jaula de acero garantizando así que el asombroso no tuviera forma de huir de esta trifulca el primero de mayo las luchas multitudinarias dentro de una estructura tan agobiante como la steel cage no son muy comunes en WWE imagino por el reto que debe significar trabajar un duelo con más de dos competidores en un espacio tan reducido pero esta tercia de capaces performers nos regalaron un entretenido encontronazo en el que la acción fue prácticamente incesante muy dinámico a pesar de las limitaciones de la estructura hubo excelentes spots y secuencias donde pudimos ver lo mejor de cada uno de los participantes la agilidad y destreza del shaman of sexy la resistencia y empuje de john cena y el oportunismo y astucia de the miss la estipulación fue incorporada correctamente en el quite titular tanto por los constantes intentos de cada luchador de escapar de la jaula como por algunas maniobras de alto impacto complementadas por la estructura artruth claro que no se quedó de brazos cruzados tras lo ocurrido en raw y apareció para invadir la jaula de acero costándole la posible victoria john morrison truth se adentró al cuadrilátero para continuar el ataque sobre su aura enemigo y también se tomó el tiempo de atacar a john cena causando el caos por completo con todo e intervención de artruth el cierre del match nos dejó ver un gigantesco superajuste de actitud de lo alto de la tercera cuerda de parte del rapero mayor para el asombroso que puso final así al irregular reinado de the miss y le trajo su octavo régimen por lo alto de wwe a john cena cerrando de esta manera la velada de reglas extremas a la noche siguiente en el raw del 2 de mayo john morrison estaba agendado para combatir ante artruth uno contra uno sin embargo durante su entrada se vio brutalmente atacado a traición por el contrincante los papeles se invirtieron a lo visto siete días atrás artruth no se guardó absolutamente nada y salió dispuesto a acabar con john morrison sin siquiera darle chance de que tuvieron un combate mano a mano los referis trataron de contenerlo pero la ira se apoderó por completo de truth aplicó no solamente uno sino dos light detectors en el suelo fuera del encordado uno de estos sobre la rampa de entrada ya cuando un conjunto de árbitros trataba de ayudar a un maltrecho morrison de vuelta tras bambalinas el ataque dejó incapacitado a joe moe de tal manera que quedaría fuera de la programación durante un mes y en realidad este ángulo se desarrolló para permitirle al shemenef sexy realizarse una necesaria cirugía debido a un pinzamiento de un nervio en el cuello regresó el 13 de junio solamente para quedar desplazado una vez más por artruth ahora su retorno definitivo vino hasta la noche del 25 de julio lamentablemente su carrera en esta compañía jamás volvió a despegar de la misma forma decayendo gradualmente llevando a joe moe a la irrelevancia casi total tuvo uno que otro storyline pero nada de calibre o verdadera importancia su récord se tornó preocupante y la percepción que había respecto al shemenef sexy era que se había convertido bueno en todo un perdedor en todo un jobber y el 29 de noviembre se reveló que su contrato con wwe se había terminado sin renovación alguna concluyendo su primer paso en esta compañía años después joe moe reveló que sus razones principales para decidir no renovar con la organización con base en connecticut fueron la mencionada lesión en el cuello dolor constante y frustración con su manejo en el producto así como también su deseo de adentrarse en hollywood escribiendo produciendo y protagonizando su propia película sus intenciones si eran volver lo más pronto posible a wwe pero ya necesitaba ese tiempo fuera y su regreso se fue postergando por determinadas causas que fueron presentándose en la vida de este habilidoso atleta y la verdad la verdad que bueno por ello ya que pudo hacerse de un nombre en el circuito independiente durante esos años fuera o quizá debería decir que se hizo de muchos nombres cambia más rápido de nombre de lo que vince cambiaba sus guiones de cada programa semanal antes de que empezaran madre mía su vuelta a wwe vaya que se terminó dando eso lo sabemos muy bien pero ese es tema para otro día que se hizo de los que se terminó en el canal